esta pizzería silla corta pero y se ha volvido en la silla porque la silla tenía rota esta aleta tenía un hueco, entonces se volvió y se se arregló con simbolón y ya le podemos ver como que la pizzería la pizzería y se va a gozar la pizzería la pizzería la pizzería